Bueno, vamos a hacer una relación, como veis, entre lo que sería el balance de una empresa y las fuentes de financiación, tanto los recursos propios como los recursos. ¿Cómo es lo que intentamos? Bueno, pues intentamos dar una visión conjunta de lo que usa la empresa para funcionar, para financiarse y dónde va anotado de una forma portable. Recordad que el balance de una cuenta anual que tenemos que presentar a las haciendas y nos la pide, va a ser. El balance tiene dos partes, una que es el activo, que es lo que la empresa tiene, los bienes derechos que la empresa tiene y el pasivo sería los recursos que utiliza. Si empezamos por el activo, hay una parte que es el activo no corriente, acordaros que antiguamente era el activo fijo, pero hoy en día se llama el activo no corriente, lo que se había comentado en el EBAO del año pasado, ya se había preguntado por el activo fijo desde el activo no corriente, que se llamaba antes de 2007. Y el activo no corriente son los bienes y derechos que están dentro de la empresa y que van a estar dentro de ella durante el marzo del año. El inmobilizado material y lo físico, por ejemplo, los edificios, los terrenos, los locales, la maquinaria, los coches, el mobiliario también, hay una cuenta que dice mobiliario que recogería todo lo que son los armarios y otras cosas, equipos informáticos y demás. El financiero son las acciones tanto de la propia empresa como aquellas que la empresa puede comprar como una inversión a más lucro. Y luego tenemos el inmobilizado material que es lo que está relacionado con la gestión del conocimiento y el no-how. Hay patentes, hay propiedad industrial y propiedad de negocio. Luego tienen amortizaciones que veremos aquí que irían prestando, que es uno de los casos estos de cuentes, que siendo del pasivo a partir de otro sitio. El activo corriente serían aquellos bienes y derechos que van a estar dentro de la empresa durante menos de un ejercicio económico, que está relacionado con lo que la empresa se llama título de explotación. O sea, la fabricación y la venta de aquello con lo que yo van a vivir, ¿no? Existencias que serían las mercancías, los subproductos, los residuos, materiales de procesos de transformación, todo aquello que está fabricándose dentro de la empresa. El realizable serían los derechos de cobro sobre aquellas personas que me compren, pues, por ejemplo, tendríamos facturas por venta, que acordaros, eran clientes, o letras por venta, que eran los datos comerciales a cobrar. Luego había una cuenta que era aquella de inversiones financieras temporales, que cuando yo invierto dinero en acciones, pero a menos de una, ¿no? O, por ejemplo, una devolución de proveedores, o todo eso. En el disponible, pues, teníamos el dinero en caja y en banco. Y el dinero lixo, que está en la empresa, y yo tengo la cuenta de cobro. Y esto nos daría el total del activo, que siempre es igual que el total del pasivo. Entonces, en el pasivo, lo dicho, teníamos los recursos propios, que serían el neto, o cuentas de disociación, y ahora ya es donde vamos a ir poniendo los clientes. ¿Qué decíamos que había en el neto? Bueno, pues, en el neto, por un lado, hay lo que sería el capital, que vendría aquí, que sería el capital de las aportaciones de los otros, y luego teníamos lo que costaba, formaba parte de lo que era la financiación de mantenimiento, que son las amortizaciones y las provisiones. ¿Qué decíamos que eran amortizaciones? Pues amortizaciones eran cantidades de dinero que la empresa guardaba para que al final de la vida útil de una maquinaria o de un coche pudiese tener dinero para poder comprar otra, ¿no? Por eso llegué de mantenimiento, porque no intento aumentar la capacidad productiva de la maquinaria. Bueno, pues hay distintas formas de amortizar. El método no obstante, que fue el que os expliqué, hay el método de crecimiento decreciente, pero todos los criterios de amortizar, acordaros que viven en una cuenta que la suma total, el sumatorio total de las amortizaciones, que era lo que se llama amortización acumulada del inmovilizado, que podía ser material, inmaterial o financiero, ¿vale? Y éste iría aquí. Acordaros que viven restante, amortización acumulada del inmovilizado material, amortización acumulada del inmovilizado financiero y amortización acumulada del inmovilizado y inmaterial. Aparecería el rescato, ¿por qué? Porque en origen son unas cuentas que tendrían que aparecer aquí, ¿vale? Pero contablemente, son unos criterios de contabilización que aparecen en el libro que tiene la ley de la contabilidad en España, que tiene el plan general contabilidad. ¿Vale? ¿En lo de A y qué? Amortización acumulada del inmovilizado. Sigue material M, sigue financiero F y sigue inmaterial I. ¿Vale? Son, como os digo, fuentes de neto, que son de pasivo, pero aparecen restando en el activo. Claro, todo lo que está aquí sumando, si lo pasásemos para aquí, yo como una ecuación. Lo que está sumando en una parte de la ecuación, si lo pasa por la siguiente, va restando. Pues esto sería como una ecuación. A igual a P. Lo que tendría que estar en el P, si va para A, va restando. ¿Vale? Esa es la primera. Las provisiones. ¿Qué os digo? Que era otra cuenta rara. Porque la provisión, siendo de neto, aquí iría a esta parte, lo que serían provisiones a largo plazo, y aquí abajo serían las provisiones a corto plazo. La provisión a largo plazo son cantidades de dinero que yo guardo en la empresa para eventos que le puedan pasar más allá del año, y las provisiones a corto plazo son aquellas que yo guardo en la empresa, que pueden ser para menos de uno. A un periodo inferior o algo. Dime. Por allá verás. Va. ¿Está bien? Bueno. ¿Eso es la financiación de enriquecimiento? Bueno, pues la que pretende la financiación de enriquecimiento es incrementar lo que sería la productividad, la estructura productiva de la empresa. Y son lo que se llaman reservas. Las reservas van aquí. ¿De dónde provienen las reservas? De los beneficios. ¿Vale? Entonces, aquí también va lo que se llama resultado del año anterior, que puede ser positivo o negativo, que esto todavía no lo dijimos en matemática, perdón, en contabilidad, aunque lo hablamos de ello, que sería la diferencia entre ingresos y gastos de la empresa. En eso sería las ventas, por ejemplo, o los gastos podrían ser de materias primas, de sueldos, etcétera. Pero esto, con que lo entendáis ahora de momento, se vale. Las reservas dijimos que había ejercicios. Las legales, que son obligatorias, acordaos del porcentaje del beneficio y del capital. No lo mezclar. Hay un porcentaje inferior y un porcentaje inferior. Acordaos que no. Es respecto a los beneficios, entonces respecto al capital total, ese 10 y 20%. No os equivocáis y hagáis los dos de lo mismo. ¿Vale? Luego tenemos las estatutarias, que vienen para acá en los estatutos de recreación de la empresa, en este caso la sociedad de Noli y demás. Y luego tenemos las voluntarias que surgen de acuerdos voluntarios entre los socios. Acordaos que había esta, bueno, pues lucha entre mantener mucho beneficio y repartir, o mantener dinero en la empresa para reservas, que era una especie de lucha entre los dueños de la empresa o socios de la empresa y quien gestiona la empresa, ¿no? Uno es el que gestiona la empresa, querrán mantener las reservas y los que son socios de la empresa querrán recibir mucha parte de los beneficios. Entonces, esa lucha, bueno, que mantiense una manera más o menos táctica, ¿no? Y luego tenemos lo que es la financiación ajena a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo, acordaros que decíamos que las frutas de financiación ajenas a corto plazo, empezamos, solo, solo, solo se pueden utilizar para financiar elementos del activo corriente. ¿Por qué? Porque si yo quiero financiar un edificio con fuentes de financiación a corto plazo, esas fuentes de financiación a corto plazo, yo tengo que devolverlas antes de que acabe el ejercicio económico. ¿Y con qué me quedo luego para financiar ese edificio? Si no tengo pasta. Luego, las fuentes de financiación ajenas a corto plazo, son exclusivamente para financiar elementos del activo corriente. Y aquí tenemos créditos comerciales de proveedores, pues lo mismo, el mismo nombre de los días. Por ejemplo, facturas por compra, decíamos que eran proveedores, proveedores. Letras por compra, efectos comerciales a pagar, relacionado con proveedores. Créditos y préstamos a corto plazo son aquellas cantidades de dinero que yo pido un banco menos un año. Acordaros la diferencia que había entre el crédito y el préstamo. Crédito es lo que se llama una línea de crédito y el préstamo me da en el dinero total. Entonces, el tipo de interés es en el préstamo sobre el total del dinero que me da y en el crédito es sobre la cantidad de dinero que utilice, no sobre el total. Hay diferencias entre créditos y préstamos. Cuando vamos al banco van a intentar meterlo siempre un préstamo. Ojo, ¿eh? Entonces, descuento comercial. Bueno, pues acordaros que decíamos que era una forma de financiarse en la cual yo iba a un banco y podía decir, necesito dinero ahora y hay una empresa que me debe dinero, que voy al banco, me da esa cantidad y con ella me financie. Era parecido el factory. Pero, el factory, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en el factory? ¿Qué diferencia había entre el factory y el descuento comercial? A ver si se puede. Lo de cliente, lo de cliente, lo de cliente, lo de cliente. El riesgo. En un caso, me lo comía yo. En el caso del banco, el banco nunca pierde. Y en el caso del factor, ¿y qué pasaba? El factor, tenía que ir a pelear con mi cliente. ¿Vale? Esa es la diferencia. Aparte, claro, evidentemente, el factor iba a pelear con mi cliente. Exactamente, yo más claro, ¿no? Pero son formas, digamos, parecidas. Y todos ellos vienen aquí en el exigible a corto plazo. ¿Vale? Y luego, en el exigible a largo plazo, pues tenemos la misión de obligaciones que, acordaros, que una obligación era una parte alícuota. La misma cantidad. La misma cantidad. De una deuda que tenía la empresa, y la empresa dice, saco títulos, por ejemplo, debo 100.000 euros. Y saco títulos por valor de 1.000 euros. Serían 100 obligaciones. Cada una de ellas vale lo mismo. ¿Qué ocurre? Que, yo digo, esta emisión de obligaciones o en préstitos, ya tres años. Al final de esos tres años, vosotros que me comprasteis esas obligaciones, me dejaste ese dinero, yo os devuelvo ese dinero, y además con una gratificación y mis abrazos, mis besos y todo mi cariño, por haber dejado ese dinero, ¿no? Ese interés por haber dejado mi casa, ¿no? Obligaciones y acciones, no yo lo mismo. Pregunta que suele caer en el VAO y en ese examen. Una obligación, entre otras cosas, no da derecho a voz ni a voto en los puntos accionistas como si permite la acción. No dan derecho al reparto de beneficios. Esas obligaciones. ¿Vale? Y no cotizan en bolsa. ¿Vale? Esas acciones convertibles. Sí que es verdad que hay veces que para hacerles más seductores, esas obligaciones son convertibles. ¿Vale? Dicen, pues dentro de un año, estas obligaciones, si quieren, se convierten en acciones. Pero obligación y acción no es no. Acción tiene parte del capital de la empresa y la obligación y un dinero que a ti te debe la empresa porque tú lo dejaste. ¿Vale? ¿Credito si prestamos algo más? Pues no vamos a contar toda la película otra vez que dijimos antes. Pero lo que se refiere es a dinero que a mí me dejen y que va a ser un pasivo no corriente o exigible a largo plazo. Del neto. ¿Perdón? Del neto. No. Del exigible a largo plazo. No, pero... No, 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 no. El neto son los recursos propios. Olvídate del neto ya. El neto son las fuentes de financiación propios. Estamos ya con lo exigible. ¿Vale? Lo que vimos antes era el exigible a corto plazo. Esto que está aquí era el exigible a corto plazo. Y ahora estamos con el largo plazo que yet, su nombre lo dice. Largo plazo. Exigible. Porque hay dinero que a mí me deja la gente. ¿Vale? Espera. ¿El a corto plazo no era el activo corriente? Sí, sí, sí. Ah, entonces el pasivo corriente no. No, no, no. El corto plazo no, no. Mira la flecha. A largo plazo y a corto plazo. No, el corto plazo no iba al activo corriente. Sí, pero todavía no dije a qué iba el largo plazo. Eso no lo dije. No iba. A ver, estáis hablando de cosas distintas. Ella dice dónde está el largo plazo y el exigible a largo plazo. Tú dices, me estás preguntando de qué financia. Lo de qué financia, voy a decirlo luego. Yo estoy situándolo. ¿Dónde va? El activo corriente. No, pero a ver, atiende. Todas las rutas son las. Son el largo plazo, bien, en el exigible a largo plazo. Luego ya tengo mi financia. ¿Vale? A ver, ¿entiendes? Sí. Bueno, entonces, los créditos siempre estamos a largo plazo. Y el dinero, por ejemplo, para comprar un coche, para comprar una maquinaria, para comprar un edificio, para comprar lo que sea. ¿Vale? Y evidentemente va a ser más de un año. Y vosotros lo mismo al tipo de interés, ¿no? Que nos vamos a aplicar. Y luego tenemos el leasing. Acordados, me decíamos que era una forma de comprar una maquinaria en la que yo no tengo que pedir un préstamo ni un crédito, sino que hay una especie de arrendamiento. A mí, pues por ejemplo, los ejemplos que tuviste, una ferrosio o BAM, o gente que se dedica a acceder maquinaria a cambio de un arrendamiento. ¿Qué ocurre? Que al final de la vida útil, imaginaos que yo compro una cinta para correr en el gimnasio, y digo tres años, y la cinta cuesta 3.000 euros. Y yo, en vez de comprar o pedir un préstamo para comprar la cinta, digo, no, mira, voy a hacer un leasing con no sé qué fabricante de cintas a correr. Y el acumulado, pues al final de esos tres años son 2.500 euros que pago. Cada mes pago una cantidad y en total 2.500. Entonces, yo si me encariñe mucho con la cinta, digo, dame la cinta esa por esos 500 euros. Pero lo más lógico es que diga, no, es que darte y llévate la cinta y tráeme otra distinta, mejor, y hacemos otro leasing. Lo bueno que tiene el leasing, que no me acuerdo de decirlo, el leasing es que cuando se estropea, quien lo arregla es el duendo de la máquina, no yo. Lo bueno que tiene el leasing es que se estropea la cinta, yo llamo rápidamente al fabricante y digo, oye, que se me supe la cinta. ¿Pero cuánto dinero vale? Depende, depende del valor total. Imagina que una cinta, 3.000 euros, durante tres años, pues dices, 2.500 euros en esos tres años. Y pideslo en meses y lo corresponde. ¿Una persona, como, o sea, si es una empresa, puede tener acceso al leasing? Sí, con los iPhones, el mediano. Claro, pero, a ver, ya que hoy en día extiendes a todo ya, la filosofía de la empresa, pero el leasing es una forma, o el renting, que sería, acordaos de eso, ¿verdad? Y vamos para financiar empresas. También es verdad que hoy en día utilizas para todo. Tú sí quieres, pues no sé, compres un proyecto de este tipo y dices, quiero utilizar un leasing, sí. Claro que sí, pero estamos hablando de lo que es el mundo de la empresa. ¿Vale? Entonces ahora lo que me preguntabas, ¿Con qué financio esto? ¿Con qué utilizo para financiar? Esto, voy a poner un error. Con esto, yo financio elementos del activo no corriente y también puedo utilizarlo en algo del activo corriente. ¿Por qué? Porque como este dinero va a estar durante más duro en la empresa, yo puedo financiar cosas que van a estar durante más duro en la empresa. Lo contrario no. Acordaros. Yo no puedo financiar con esto, con pasivo corriente, no puedo financiar elementos del activo no corriente. Pero sí que con elementos del pasivo no corriente, en el sitio de largo plazo, puedo financiar elementos del activo corriente. ¿Con la corto plazo financias el activo corriente? Sí. Vale. ¿Y lo de ahí? ¿Largo plazo puedo financiar al activo no corriente siempre? El activo no corriente siempre. Y luego si me sobra algo, puedo también financiar al activo corriente. O sea la flecha también lleva hasta al no corriente en el a largo plazo. Es que a largo plazo, claro, el largo plazo, es que en el a largo plazo utilizo un par no corriente principalmente, y luego si quiero y me sobra, puedo utilizar también el volcórico. Pero la financiación no aparece en el bar? ¿Perdón? ¿Cómo que no aparece en el valor? ¿Siguiendo dos financiaciones? Claro, o sea, que lo digo. A ver, yo, si, vosotros es segundo A, ¿vale? Yo digo, mis alumnos es segundo A, pero mis alumnos es segundo A y luego a los 12 que estáis aquí, en este caso, bueno, entonces, yo no voy a decir que la linda es una linda, luego aquí sí que lo digo, ¿vale? Digo, autofinanciación de mantenimiento, amortizaciones y provisiones, son los dos únicos casos que no aparecen en su sitio, amortizaciones, viene restando aquí y las condiciones en función de la naturaleza, si lleve más de un año, no corriente, largo plazo, y si lleve menos de un año, corto plazo, corriente. Vale, ahora puedes explicar otra vez lo de por qué igual largo plazo, ¿por qué seguimos desde aquí? ¿El largo plazo, las fuerzas de financiación a largo plazo? Sí, lo del corto plazo, bueno, las fuerzas de financiación a largo plazo, ¿por qué? Explico, las fuerzas de financiación a largo plazo, ajenas a largo plazo, y el dinero que a mí me dejen y que va a estar en mi empresa durante más de un año. Entonces, de esta forma, ¿qué quiero decir? Que, evidentemente, yo si pido un préstamo para un coche, ¿un coche a dónde viene? Inmovilizado material, ¿vale, no? Pero si hay dinero común, voy a tener más de un año, imagínate que necesito comprar, pues, cajas de cartón porque me dedico a embalar libros. Pues puedo utilizar este dinero que tengo aquí. Lo contrario no, porque un crédito a corto plazo, o un préstamo a corto plazo, yo puedo pedirlo para un año. Puedo pedirlo, hoy pegué 16 de enero, y tengo que devolverlo antes del 31 de diciembre. Pero, claro, no puedo. Ese dinero puedo utilizarlo para el año también para pagar un coche. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? El vídeo subo, y si hay alguna duda, metéis debajo del cuerpo correspondiente y solucionos.